Señora Sagrario, qué bueno que llega. ¿Por qué? Porque... quiero preguntarle qué es lo que le gusta a Gabriel de comer para comenzar a cocinarle. Ay, eso me parece excelente. Pues, fíjate que a él le gustan muchas cosas, pero lo que más le gusta son los chilitos rellenos. Le vamos a echar el jitomate y lo tapas. Y así se sazona y queda listo. Ok. Amor, ¿qué haces despierta tan temprano? Cocinando para ti. Te amo, te amo cada día más. ¿Se pueden callar? Hay gente durmiendo. Te traje unos regalos. Ay, mi amor, gracias. Buen día. Un vestido. Ay, qué bonito. Y joyería. Cabo, gracias. Qué lindo. Y mira esto. Ay, ropita para el bebé. Cómo no enamorarme más de ti si eres el mejor de los hombres. Te amo. Ya voy al parque a hacer ejercicio. Ok. Adiós. Podemos llevarnos bien sin tener broncas en casa. Oye, ¿por qué no le dijiste nada a Gabriel? Es que no quiero que entre hermanos se peleen. Gracias, cuñada. ¡Ah! ¡Ah! Fürra. Yo, Lidia, ¿qué te pasa? Gabriel. ¡No! ¡Gabriel! 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 Hay que llevarla al hospital. ¡Rápido, hijo! ¡Rápido! Perdí a nuestro bebé, Gabriel. Lo perdí. Sí. Discúlpame, sí. Yuridia, qué bueno que ya saliste de tu cuarto. No es bueno mantenerse encerrado. La depresión no es buena, compañía. Yuridia, las cosas pasan por algo. Es una pena por el bebé, por ti, por Gabriel, quienes ya lo esperaban con mucho amor. Pero, ¿qué más hay que hacer? Nada. Solo asimilarlo. De verdad lo siento mucho. Gracias, Eitan. Hablé con mis papás. Y a mi papá le valió. Voy a salir a caminar. Necesito despejar la mente y olvidar. Te necesito, mamita, por favor. Por favor. No sabes lo feliz que me hace verte aquí, sentada, al comedor, comiendo con nosotros y no en la recámara llorando. El tiempo es la mejor medicina para curar todos los males del alma. Deja cicatrices que siempre quedarán en el corazón. Pero la vida sigue y hay que seguir en ella. ¿Sabes? Hoy vamos a ir a bailar y no me vas a decir que no. Yo me apunto. Pues, ¿nos vamos todos a bailar? ¿Tu mamá quieres ir? No, yo me quedo, mijito. A mí esos ritmos modernos así no me gustan, claro nada. Vamos. Nunca me cansaré de decirte que te amo. Ni yo a ti. Hola. ¿Cómo te llamo? Chale. Ese es mi trabajo. ¿Bueno? Mi jefe. Me salí a bailar. ¿Qué? No manches, jefe. Hoy me tocaba descansar. Está bien, voy para allá. Me lleva. Un compañero se reportó enfermo y tengo que ir a trabajar en lugar de él. ¿Qué? ¿Cómo? No, también qué me le estaba pasando. Teníamos mucho sin venir y apenas venimos y te hablan. Quédate, amor. No, Gabo. Me voy contigo. ¿Dájenme que va a bailar sola? Quédate. Y bailas con Eitan. Necesitas distraerte, olvidar. Eitan. ¿Qué pasó, bro? Tengo que irme. Me hablaron de la chamba. Yuridia se queda contigo. Te la encargo. La cuidas bien y bailas con ella. No la vayas a dejar sola. No, Gabo, yo me voy contigo. No, amor, quédate. Y bailas con Eitan. Mañana nos vemos en la casa. Te amo. Pues hay que pasarla bien. Vamos a bailar. Te reto a ver quién baila mejor reggaetón. Estate quieto, Eitan. Que no se te olvide que somos puñados. Solo estamos bailando. Te ríe, te ríe. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ay, Eitan, ve nada más como vienes de borracho. ¿Y? ¿Qué tiene? Deja que te viena el parque. Deja estar así contigo. Yo también. De tan solo verte, voy a volver nunca. Y tú a mí. ¿Qué hicimos, Seyton? Hacer lo que los dos queríamos desde hace tiempo. Oye, pero somos cuñados. Soy la mujer de tu hermano. Y amo a mi hermano. Pero la pasión contigo es muy fuerte. Y después de esto no quiero perderte. Y no voy a perderte. No le voy a decir nada a mi hermano. No. 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 ¿Qué vamos a hacer de comer? Unas... algún día. Con chipotle. ¿Sí? A ver, deme las bolsas. Dígame, ¿en qué le ayudo para aprender a hacerlas? ¿Ya tiene todos los ingredientes? Gisteria, yo la espero a ti, amor. Ay. Por la de anoche. Gracias, amor. Es tan hermosa. ¿Quién? Soy yo, Sagrario. Pase, suegra. En todo el día he querido hablar contigo y esperé a que mi hijo se fuera a trabajar para hacerlo. Eitan se fue a jugar fútbol, así que estamos solas en la casa. Yuridia, dime. La risa es una ciencia exacta. Afortunadamente, aunque nuestros científicos no son los más exactos, sí son los más divertidos. Televisa se usa célebre. De lunes a viernes, no te pierdas. Hoy, después de estar allá. Y el terminal que ella se lleva con las estrellas. Tres. Tres. Gracias por ver el video. 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 Te lo ruego, madre mía. Si esta mujer está jugando con mis dos hijos, sepárala de ellos. Porque una mujer que se acuesta con dos hermanos no merece a ninguno. Te estaba esperando. ¿Pasa algo? ¿Le pasó algo a Lloridia? Ella está bien, sigue dormida y tu hermano también. Lo que pasa es que he estado pensando mucho y creo que lo mejor para todos es que te vayas, que busques una casa donde irte a vivir con tu mujer. Lloridia me dijo lo mismo que tú. ¿Está pasando algo que no sé, mamá? Gabriel. Dime, ¿está pasando algo? Es lo mejor, busca una casa. ¿Que no puedes hacer otra cosa más que estar todo el día metido ahí en el celular? Chale, jefa. Se la pague quien te la hizo. Bye. Pues yo ya me voy. Sí, hijito. Nos vemos mañana, mamá. Que te sea leve. Que te vaya bien. Ojalá que alguien hiciera algo de provecho. Chale. Chale. Voy a ir a pagar unas cosas, Eitan, así que te voy a encargar. Sí, jefa, haz lo que quieras, pero ya deja en paz que me voy a dormir, ¿ok? No hables así, soy tu madre. Ay, ¿qué haces aquí? Tranquila. Salte. Estamos solos. Ay, Eitan. Eitan, no. Ay, Eitan. Mejor luego vamos a un hotel, Eitan. No. La primera causa más paz, ¿eh? Lidia. Eitan. Por favor, Gabriel, deja que te explique. ¡Cállate! ¿Qué me vas a explicar? ¿Cuánto tiempo llevan acostándose? Hijito. ¡Cállate! ¡No! 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 Te voy a matar. ¡Gabri! ¡No, hijo! ¡No le dispares! ¡Por favor! ¡Suelta la pistola! ¡Es tu hermano! ¡Por favor, hijo! Porque si lo matas a él, vas a tener que matarme a mis amigos. Dispararlo. Dispararlo. El paciente con dolor de espalda, pasa por favor. Ese dolor de espalda es causado por malapostudial estrés. Para eso le recomiendo un dolor de oro. Con su fórmula de microfenaco y vitaminas B, alivia el dolor dos veces más rápido en músculos y fibras nerviosas. Alivia dos veces más rápido, alivia el dolor propio. Patricionado en especial del Juegos Olímpicos París 2024. Antes de ser un campeón para tu país Ya eras un campeón en la vida Dedicado a las y los atletas que ponen en alto el género de México Teletón, orgullosamente eternos Llevarte más con esta menos 30% de bonificación en papel higiene con pétalo Marte fresco en la tope, no renta Unas enchiladas Un saldichín Queso, panela, la bellita Ahora en 30 En el futuro, desde 1989 Creamos la belleza sin probar nuestros productos en animales A través de colaboración científica Trabajo con autoridades y educación Así es como creamos una belleza de madre Hasta metí respetarme No lo hiciste No ¿Leíste? Gabriel, no Así que por favor, vete No, Gabriel, no te voy a volver a traicionar, te lo juro, te amo Muy tarde, Ingridia Vete No eres mala muchacha Pero te dejaste llevar por el deseo Caíste En la trampa de la pasión Caíste Gracias, virgencita Por hacer que se me olvidara el monedero Y después hacerme regresar por él Y así evitar una tragedia Aquí en mi casa con mis hijos Gracias, madre mía Gracias, madre mía ¡Gracias! 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 No, no, no. ¿Y ahora qué voy a hacer? Perdí el amor de mi vida. Al mejor de los hombres. Y todo porque me lo pasiono con Leitan. Mamá. ¿Qué haces aquí? No te quiero en mi casa, ¿eh? Porque eres una vergüenza para mí. Ya, Gregorio, ya. La muchacha ha sufrido bastante por tu culpa. Ya perdió al bebé. No hay motivo por el cual la eches de nuevo a la calle. Si no cuenta con nosotros, ¿con quién? Ven, hija. Pasa. Y cuéntame qué pasó. A veces, la pasión es mucho más fuerte que el amor. El amor es respeto hacia la pareja, responsabilidad, apoyo, seguridad, confianza y no traiciones. Cuando se ama de verdad, nadie debería decaer en las trampas de la pasión. Excelente al bebé.